¡Suscríbete! 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 Servicios Regulares Papárez. Servicios Regulares Aja, Ginayampurí Conja, Estación Central Nismanta, Alfonso Ugartin Camma, Caquetaninta, Ginayampurí Nisman, Chayanampaj. Y Chaja, Servicios Regulares Aja, Estación Quilcayapim, Sayanja. Corredores Complementarios Azul, Chaynayataj, Morado, Carrucunapas, Jucñan Nintan, Muyurín, Jacó. Caíjina, San Juan del Urigancho, Distrito Pi, Tunel en Isjamanta, Servicio 412, Morado, Carrucayam, Cainin, Mantapas, Cainatam, Gullalacamunco. Avenida Prolongación, Tagnantam, Iaicunja, Avenida Francisco Pizarro Cama, Chaipin, Muyurigunja, Viruquicluntacama, Avenida Prolongación, Ginaspas, San Juan del Urigancho, Mancutinja. A tu oficina, Taitachapi, Iñi, Jorunakunata, Jayachkan, Taitachauan, Cusca, Puriman, Kikin, Cupa, Carrucuan, Manaylanan, Cupaj. Nyancuna, Pitajme, Carrucuna, Nyapunako, Iuta, Jucsas, Achaku, Ikunapas, Manakanampaj, Orientadores, Jorunakuna, Llamkarin, Jacó. Perú, suyo, Umayegdina, Boluarten, Mincascacar, Jayach, Tamasili, Aicuna, Central 111, Oficina, Kichayman. Cainin, Takaman, Mirike, Astauan, Pirunakuna, Minyakarichis, Jacachkanko, Cain, Extorsiones, Manchachispasú, Aicunawan, Bicuna, Jayasfanko, Idenuncian, Jaco, Williakun, Jaco. Cainin, Central, Mi, Policía Nacional, Pamakimpi, Kachkan, Nimbus, Cainin, Jina, Jarike, Cainin, Extorsiones, Cuna, Manta, Williakun, Anpaj, Denuncian, Ancupaj, Jagtaruna, Cuna, Gorex, Cundunakui, Piyamkak, Policía, Cuna, Utjai, Llamanya, Llamkarin, Ancupaj, Cainin, Ancupaj, Cainin, Jiniatam, Riki, Pajarira, Chirejako, Ministerio del Interior, Jinalatax, Transportes, Rimanakushanko, Jawa, Cainin, Jataj, Mi, Telefonía, Empresa, Cuna, Wampas, Rimanin, Kuta, Tinku, Nachirijako. Cainin, Jataj, Cainin, Jarike, 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 Cainin, J Manaya, Manaya, Zapalianco, Cascancuta y Chaja, caí Zajachaco y Kuna Manta, denuncian Kuman, denuncian Kupas, caí, Central 111, Nizhaka, Chkanya. Junín, Zulika, suyo, tapas, kuna, en Watu Kuzonchik, yahtama, si ya, ikuna, feria gastronómica, cultural, y jina, yahtaj, artesanal, mi, hasta, guan, kicharukun, y maraikun, satipo, yahtaj, huatanta, junta, chiz, jangraiko, y ma, kuna, tam, kai, murai, gachiskanku, yahtaruna, kuna, se, ma, tam, ariki, kuna, kuna, chay, anturin, chik, Pedro, tinoko, huyari, kamo, basun, chik, turi, ya, ime, nena, gachiskanku, huyari, kamoi. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en la provincia de Satipo y hemos llegado a la Expoferia 2024. Aquí participan diferentes artesanos de las comunidades indígenas, de los diferentes distritos de la provincia de Satipo, que está de fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís. Estamos viendo aquí a varias asociaciones de artesanos y ellos están reunidos pues desde el día de ayer aquí ofreciendo, vendiendo una serie de productos que también sirven para sostener sus economías. Estamos con Joni García, él es el representante de la municipalidad de Satipo, para que nos cuente cómo se ha organizado este evento. Bienvenidos y gracias por cubrir el evento, la Expoferia que se está realizando el día de hoy a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Gerencia de Pueblos Indígenas, que yo estoy al frente y precisamente estamos el día de hoy aquí con las asociaciones de artesanas que están en la provincia de Satipo, con más de 30 asociaciones de artesanas que hay. ¿Cuántas se han reunido? ¿Cuántas asociaciones? De aquí se han reunido nueve asociaciones que el día de ayer han sido también partícipes en la moda étnica, estuvieron también instituciones como Flora Tristán y otros aliados que tiene la municipalidad provincial de Satipo a través de la Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas, estuvieron con sus dibujitos, estuvo también representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura, presentes ahí mostrando el tema de la interculturalidad. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo pues es una serie de productos artesanales pero también medicinales que están exponiendo y vendiendo los diferentes productores de toda esta provincia de Satipo, estamos en la selva central y viendo aquí lo mejor de la producción artesanal. Es la información que compartimos a esta hora del día. Retornamos a Churro Centrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!